UTIPEC, el espíritu del nuevo sindicalismo. ¡Gracias UTIPEC! UTIPEC somos una entidad que le apuesta al conocimiento, porque sabemos que al promoverlo nos permite generar valor individual y colectivo. Quiero agradecerle a la UTEN por el apoyo que nos está brindando para poder llevar a cabo la formación complementaria en el Área de Influencia Campo de la Creciente en San Pedro Sucre. ¡Gracias UTIPEC! En pasados días se llevó a cabo una interesante capacitación por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, gracias al apoyo de UTIPEC en alianza con la Coordinación de Responsabilidad Social del Campo de la Creciente, el Área de Superintendencia y los Presidentes de Juntas de Acción Comunal. Las comunidades del Área de Influencia Directa de este campo fueron beneficiadas al recibir los cursos de Contabilidad Básica, Liquidación de Nómina y Gestión de Archivos, cursos dictados directamente por el SENA. Agradecimiento a la UTEN por este servicio que nos ha presentado de cursos acá en nuestra localidad, ya que años atrás no se había dado. Estamos agradeciéndole a la UTEN y a la empresa Frontera IPEC. Con esta capacitación se han certificado alrededor de 120 personas en los tres programas, entre ellas trabajadores afiliados a UTIPEC, quienes ya revisan por sí mismos sus desprendibles de nómina, presidentes de las Juntas de Acción Comunal, quienes gracias a los cursos ahora pueden tener más ordenadas las finanzas de las juntas y personas que no habían tenido la oportunidad de acceder a cursos del SENA ni de forma presencial ni virtual, pero gracias a esta oportunidad ahora están capacitados. Aquí pues dándole las gracias a la UTEN por ese aporte tan valioso que hizo con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en capacitar a jóvenes y adultos de esta comunidad en muchos cursos. Gracias también le doy a la UTEN. A través del profesor Carlos Suárez pude aprender muchas cosas en inglés, hablar en inglés y de verdad gracias a UTEN por este aporte. Estos cursos tienen una duración de 40 horas y quienes los tomaron pueden certificarse por la plataforma SOFIA del SENA. La UTIPEC se enorgullece por ser portadora de buenas noticias y gestionar proyectos que son de beneficio para la comunidad. ¡Gracias a la UTIPEC! UTIPEC, el espíritu del nuevo sindicalismo.